Ya Hola mis amigos de YouTube, estamos en un nuevo gameplay otra vez con PS2017 otra vez muy acompañado y esta vez con un nuevo integrante que ya lo vieron en la reacción de Barcelona vs Liga así que pues a ti como estas, todo bien? muchas gracias por invitarme primeramente y si me siento muy bien estando en este gameplay ya no me vas con todo ya no me vas con el comentario ahorita mira, es primera vez, bueno segunda vez segunda vez si la reacción tuvo mucha fue bastante llamativa para la gente pues lo hemos traído de nuevo para ver si nos va otra vez ha sido bastante visita a ver si es de la suerte tranquilo muchachos a ver si ya lo conocen, a ver si como estas a ver si vinieron a complementar al equipo claro me pidieron PS especialmente un buen amigo me pidió otra vez que traiga PS así que pues vamos a jugar la Champions League vamos a jugar con el Real Madrid pero somos tres claro primero íbamos a jugar osea los tres en el Real Madrid jugando así todos juntos completo el equipo completo ajá el equipo completo pero mejor decidimos coger un jugador cada uno hacerlo mas dificil mas complicada porque el Real Madrid porque no un equipo mas malo pues porque el Real Madrid va a llegar a la final y va a ser campeón así exacto yo sinceramente digo que ya lo hemos apostado por el Liverpool pero bueno no 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 ya hicimos con el Liverpool ya hicimos con el Liverpool jugando ya pues a ver perdón pero ya no no grabaron nada de eso ah si si ya hicimos con el Liverpool pero este claro ahorita queremos hacerlo todo de una sin repetir sin nada con el Liverpool lo hicimos repetimos en semifinal y en la final repetimos como tres veces así que puede ser no quiero volver a repetir eso falla hay que ver el Real Madrid es muy individualista por eso que uno se dice ya ya si el primero que pasa es Cristiano Ronaldo es gay para mi ya primero vamos a comenzar la Champions vamos a poner tal y como está la fase de grupos así que vamos a hacer una nueva modo leyenda número jugadores pues uno un equipo vamos a ser campeones del Real Madrid los veo negativos dependiendo dependiendo un 10% de que no se vicien yo sé que yo sé que yo sé que ustedes yo sé que ustedes no son fans del Real Madrid o sea no no son fanáticos les gusta el Real Madrid mejor dicho lo odian el Real Madrid no lo odio bueno así lo odio a ver me caiga el Real Madrid por favor quiero ganar quiero ver Barcelona decía que a ver yo voy a coger a Modric yo voy a hacer Ronaldo no 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 o sea yo siempre a mi siempre me ha jugado a jugar en el medio campo así que por eso yo siempre como gore en el medio campo y yo a bueno voy a un gol a ganar el B ya es nuestra preferencia o sea como en el colegio delantero centro con la capita y este van por las bandas ya era rapidísimo era el más rápido de todos bueno no era el más rápido mira yo voy a ir contigo de nuestro lado espero no comentar los errores que con el libro yo sí yo lo estoy diciendo si tú también a ver yo sí las hago yo sí las hago yo te las firmas de todo vamos todos vamos por el mismo lado no es el Madrid que conoce bueno 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 mucha madre oye a ver si se fue buena esa si saca amarilla esa no que me tiene que sacar uy eso es con Madrid hace esa esa es una altura una rata ya no está no está favoreciendo al Madrid ya la verdad y se acabó el primer tiempo y no hemos hecho nada hemos mariano este equipo es terriblemente defensivo bueno no yo me siento tranquilo porque no tengo Madrid no leones de la danza ya juganse a jugar que andan peleando harto de fútbol harto de fútbol juega 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 que no se acreditó a Ronaldo bien por fin y ahí se va porque aplaude porque nos aplaude bien bien está echándole ganas que pierde al Madrid mira el Ronaldo ese yo partito mira como central que bestia ya que quieres premio yo estoy como media ponte tenia quien le meto toma toma todo yo soy la sota el y el ya jajajajaj todo el mundo tocó conmigo se trago yo campito suelto delante no a ver se acabó ya por fin ya primer partido comenzamos bien la cámara te enfocan es que ahhh gracias nuestro grupo como va vamos primero vamos bien si que 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 jajajaj jajaja te la dicen eh era pa' Garcel m echa tu madre wey ya falta todo es falta viste el pibe mira otra amarilla mas y ya y no puedes estar en un otro partido se pasa se los vamos los dos enemigo jajaja se muerda se le dan t ngày m v v v v bien esa bien bien gol yo me la se lo comiendo haciendo brava con el chico solo Ronaldo hace goles de aquí no me cae mal ese man la verdad es goleador hay que hacerlo como la vida solo eso ahí nada mas yo no soy fan de este horrible pero se juega bien si si cogieramos a Barcelona de España yo cojo Messi yo cojo Messi no no cogería a Dinieta o a a Busquets yo le cogería que que muere muere hay mi belleza pero para ti que bien te ves que lo hiciste bonito perdona ostras este macho que pasa esta suspendido una magita oye se ha perdido otro partido no son 3 creo son 2 no 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 son 4 son 3 son 2 es son 3 son 3 el son 1 son 2 son 3 son 2 son 2 son. es Se tiró a la acción Choco madre lo tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra vez ves que? ¿Otra vez amarilla? ¿Qué me vas a sacar? No creo que lo saca amarilla ¿No le dices nada? Ya perdóname No me vas a traer a conocer Hasta ahora estamos bien Estamos bien 6 de 6 En serio Pero solo un gol Todo lo ha hecho Ronald Vamos bien Vamos a sacar No No ¿Qué? Es comprar Ya se acabó esta mierda ¿Por qué le dije que tenemos que golearlo? Vamos ahora si quiero 3 goles Viene con la pilota dominada y la pica Uuuu El centro de Cristian ¡Lazo! Ah gol en contra Bueno pero le empujé Marcelo Le empujé además Neto desde el centro Ahí está el centro de Modric ¡Uy! Que no me ha caído Este man es el ley no se casan por la banda Este man no me ha dejado Ya se agarró un amarillo Me salvé Eso carajo ¡Madre! ¡Que corras pues! ¡Ostruicioso! Ya que ven Con eso lo clasificamos Ya que ven Con eso lo clasificamos Ya que ven Ya que ven Ya estamos prácticamente clasificados Pero igual Quiero meter más de 2 goles ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Es el Ronaldo! ¡Llego no más! ¡Ahí te toca el gole! ¡Ay! ¡Ah! 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 Si no tuvieran pase ¡Por fin dos goles! ¡Dios mío! Yo te quiero ver Ronaldo Acá es una jugada como Messi Que tiene cambio de ritmo Y le da un pase a todos Le da ¡Van en el centro! ¡Van en el centro! ¡Aquí era el Ronaldo! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya ya! ¡Ya está! Ya está ¡Te lo puedo! ¡Tengo un pasaje largo! ¡Ve! 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 ¡No! ¿Y qué botón hago para que le aplauda? Ajá, sí, ya. Lo que tú digas, conchete. Ya no está, ya no está para otro partido. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿O mensaje? Que yo no sé nada, mire. El primero gol de la gente. Después de tanto, la primera vez que nos rompa en el vídeo. Tira el gol. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ey! Dice mancheties. Dice un caña que son. A ver, a ver, a ver. Ya. Ah, mancheties, dude. Dice, mancheties, dude. Dice, mancheties, dude. Es un palaín, es un palaín, güey. Ah, claro. Como me lo decía. Número día. Clasificando. Ya, ya, ya. Te van a cargar el aire. Te meto todo. Te meto todo. Acá se ve. Mira, va aquí ya. Ah, ya va a romper, va a romper las piernas. Ya, voy a ver, le toca. Un gol. Va a bajar. Vale la mierda, está molesto. No, 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 no. Va a bajar. PANICAS LA RECIBE 10 SE LE PARCÓ ASIRA TIENE UNA GRAN CHANCE PARA UN CENTER PORQUE DOS MIO PORQUE SACAN LICOS LA PELOTA DE SU ARCO LA CENTERA MUNIDA NO NO BULL NO ES EL MIO Y ESO Y ESO Y SÓ LO LO TOPO UY LOS LOCAS LOS LOCAS UNA RECIPE SEPAS DIVIS ENTRE PKO AHzilla VAMOS A VERio CONTRA QUE NOS VA A TOCAR EN LA PHASE ELIMINATORA YA PASAMOS EN LA PHASE GRUPO Y AQUI lo VAMOS A DIVIR EN 3 PARTE esta va a ser la fase de grupo el siguiente vídeo va a ser la eliminatoria y vamos a terminar con la final si es que pasamos a la final del vídeo nosotros vamos a seguir jugando de recorrido ahorita pero lo vamos a dividir así en tres partes así que vamos a ver quién nos toca en los octavos de final pasamos de primero así que me imagino que nos toca contra un equipo y si no tiene que ser más realista la parte de la octava así como fue la fase de grupo vamos a ver como se ve la parte de la octava así como fue la fase de grupo vamos a ver como se ve el finca está estábamos bien al Barça gano todo con mancheter aquí en este vídeo o sea en esta primera parte de esta Champions League así que pues ya sabes darle like si te gustó el video y suscribirte si quieres un nuevo vídeo como este y puedes seguir en el próximo vídeo y si es chao chao